La siguiente pregunta, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al yacimiento encontrado en la finca La Torre y La Janera, en Ayamonte y Villablanca, provincia de Huelva. La señora Manuela Serrano tiene la palabra. Gracias, presidenta. Consejera, buenas tardes. Como consecuencia del movimiento de tierra para la puesta en regadío de dos fincas en Ayamonte y Villablanca, La Torre y La Janera, en la provincia de Huelva, se descubrió la existencia de un importante yacimiento prehistórico de la época megalítica que puede datarse entre el III y IV milenio. Está compuesto por cientos de piezas entre menires, estelas y rocas talladas. Este descubrimiento viene desde el año 2018, donde ya la anterior Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Huelva lo consideró un hallazgo muy importante, de un valor incalculable para el estudio de nuestra historia. Y la delegación encargó un trabajo de estudio del yacimiento, llegando a una memoria preliminar a último del anterior mandato. La memoria final llegó en agosto, cuando usted ya era consejera. Al mismo tiempo que se encargó este informe arqueológico, en el 2018, desde la Delegación de Huelva de Cultura, se paralizó cualquier actividad agrícola para que no se dañara este yacimiento, autorizando la realización de actividad arqueológica preventiva. Nos consta que el Ayuntamiento de Ayamonte va a apostar por este yacimiento de enorme valor. Pero, por cierto, consejera, su delegado de Cultura, anterior teniente alcalde de Ayamonte, pues no quiere reunirse con la actual alcaldesa de Ayamonte, del Partido Socialista, para abordar este tema. Y no entiendo por qué. Porque, como le decía, es un yacimiento que puede ser mucho mayor y más antiguo de otros declarados por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Pero nuestra preocupación, consejera, es que la propiedad de estos terrenos la puedan adaptar, dichos terrenos en regadío, convertirlos en tierra de regadío, con el destrozo que esto supondría. Y no podemos consentir que estas piezas se deterioren y se amontonen. ¿Qué acciones está desarrollando su Consejería de Cultura y Patrimonio para proteger este yacimiento encontrado en la finca, la torre y la janera, en los términos municipales de Ayamonte y Villablanca, en la provincia de Huelva? Muchísimas gracias. Señora consejera. Muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, señoría. Mire, estamos trabajando desde que llegamos al Gobierno y adoptando medidas precisamente para garantizar que lo que no se hizo en la anterior etapa no suponga un daño irreparable para el patrimonio onubense. Yo celebro de verdad, señoría, el interés que se toman ahora por este yacimiento, pero lamento que no lo hubieran tenido igual, o al menos igual que usted lo ha manifestado, en la etapa anterior, cuando decidieron dejar sin protección más de 600 hectáreas. Señoría, estaba absolutamente desprotegida cuando yo llegué, señoría, pese a que ya existía una evidencia científica, como usted bien ha dicho, y técnica de la existencia de un importante yacimiento. Pero no se preocupe, señoría. Estamos protegiéndolo y seguimos adoptando medidas. Vamos también a impulsar la investigación. Y, en definitiva, vamos a hacer lo que los expertos proponen y que la anterior Administración no hizo, señoría. Muchísimas gracias. Señora Serrano.